ahí está ojo dale o superman o eso es lo que vimos la película pasada oh la mujer maravilla superman y batman ok ojo ojo con la ojo con la con la canción aleluya oh está momadísimo el aquaman ya saco que eres cyborg superman oh y superman oscuro con el traje oscuro la mujer maravilla bien ojo un flash ala vamos demostrado es muy rápido wow esas creo que es la mamá de superman esta es mera mera la de la amiga de aquaman novia amiga no se tiene oh el villano no no el papá de cyborg ese no recuerdo lo visto en la primera película aleluya oh 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 venga su mecha ala venga su anda pues su mecha aleluya oh que hermoso todos juntitos en filita muy buena muy buena muy buena probablemente ha peleado cienes de cienes de otros supermanes en los otros planetas se ha destruido ¿verdad? y tenemos que asumir que se ha ganado no importa cuántos demonios ha peleado y cuántos malos nunca nos ha peleado no nos unidos si por HBO Max chicos así que espero no no n no 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 Gracias por ver el video.